Compañero corazón Y tú te puedes parar si te apendejas Por lo que puedo observar pico la chinche Pero te vas a aguantar, no llores pinche Era una chinche del mal, chinche de changas Y para sanarte explico cómo le hagas Primerito corazón, ay corazón, aprieta el paso Y no olvides que la vida es de triunfo y de fracaso Y eso es cierto, órale Compañero corazón, tranquilo adentro Que acá afuera está el remedio, yo lo encuentro Como dicen en mi tierra, aguanta cocho No más que no tenga menos de dieciocho Y antes de escandalizar, ay corazón Checa esta cuenta, dieciocho más tres veintiuno Yo le rasco a los cuarenta Hay rucos de treinta y uno, pero hay morritos de ochenta Esos rucos de treinta y uno, a ver si van aprendiendo a agarrar el ejemplo De los morritos de los morritos de ochenta Perdónenme que sea tan presumido Pero es que yo soy de Dios un consentido Como dicen en Michoacán, tranquilo vale Con el tiempo y un ganchito si se sale Verás como pronto llega una yujita No importa que sea soltera, aunque viejita Ay, ay, ay Hay corazón mal amado, estás picado por la chinche Y un corazón lastimado, normalito es que se hinche Hay corazón mal amado, estás picado por la chinche De peores te has levantado corazón No llores, pinche Eso es todo compadre Zapateyala, fumígala y olvídala